El problema que estamos teniendo es que básicamente queremos resolver el problema. Estamos probando todos los canales posibles para construir un diálogo que resuelva la situación que hambrea a un millón doscientas mil personas por lo menos, que ha dejado sin comida a los comedores, que le ha sacado la mitad del sueldo a un montón de trabajadores, pero la única respuesta que tenemos es esta de la policía, que como ahora va a venir a empujarnos. ¿No? Y entonces, lo que estamos demostrando es que es el gobierno el único dispuesto a seguir reprimiendo, a seguir confrontando, o sea que los que están buscando la violencia son ellos, a través de los policías, a través de la gendarmería, están gastando una fortuna de plata, con esa plata le podríamos dar de comer a un montón de vecinas de estos policías, o vecinos de estos policías que van a comer a nuestra olla, o que laburan en nuestra cooperativa, y entonces no, vienen, les pagan un par de horas extra y vienen con algún placer a querer a caernos a palos, porque es la lógica de la crueldad que está construyendo este gobierno. Este gobierno está construyendo la lógica de que nosotros somos feos, sucios y malos, que somos delincuentes, y que la única forma de diálogo que existe con nosotros es a través de la bala de goma, de los palos, de los gases, y de venir y amedrentar de la manera que te lo están haciendo. A nadie de nosotros nos gusta estar en la calle, cortando calles, jodiéndole la vida a otra persona, pero el problema que estamos teniendo es que a nosotros, a nuestros compañeros, un montón de vecinos, un montón de jubilados, un montón de doñas, un montón de niños, los están dejando sin comida por el capricho que tienen tres o cuatro personas de un ministerio totalmente desalmado, después se hacen llamar católicos, cristianos, no tienen ni un cuartito del alma de ningún cristiano, y esa gente es la que está hambriendo por la bronca que le tienen a un par de dirigentes y por la persecución política que le están haciendo a un par de dirigentes, están hambriendo a millones de personas. Entonces, lo único que va a haber es cada vez más gente en la calle, lo están viendo. Cuando empezaron las movilizaciones en diciembre, ni bien asumió este gobierno, no era tanta gente la que venía a la marcha. Era la gente dudando a ver si qué iba a pasar, si era la verdad que le iban a dar de baja a lo que venían cobrando, si era la verdad que iban a sacarle la comida a los comedores, y todo eso se fue haciendo verdad. Y la gente después quedó con un poquito de miedo, porque vienen estos amedrentados a un toque, entonces la gente tiene miedo. Pero ahora, cada vez la gente está perdiendo más miedo. Y hoy un montón de compañeros estaban dispuestos a cagarse a palo con la policía, pero es el escenario que está generando el gobierno, no lo estamos generando nosotros. Si a nosotros nos sientan a charlar y nos dicen, la comida va a ir a tal lado, que no me digan, listo, a las organizaciones y a los comedores que están en el MT no les vamos a dar más comida. Bueno, decime a dónde va a ir a comer la gente, los 3.500 que vienen a comer a nuestro comedor en Constitución, decime a dónde les digo que vayan a comer. No te lo dicen, porque dicen que lo resolvieron con la sierra. 320 millones de pesos le dieron a la sierra. Lo mismo a Cáritas, le dieron tres veces más. Pero eso no resuelve el problema, porque eso es para que le den de comer a la gente durante 6, 7 meses. Y nosotros, les digo, estamos cocinando solo en Constitución 24 ollas de 50 litros, comen 3.500 personas. Lunes, miércoles y viernes. Cuando vamos llegando a fin de mes, se nos acaban las donaciones y ya no hay más comida. La gente se agarra apuñalada en la puerta de los lugares porque no tiene comida. Los lunes comen dos o tres veces y vos le decís, che, no podés repetir tanto, hermano. No como desde el viernes, que es la última vez que comieron la olla. Entonces, eso es la crueldad con la que están manejando. Eso es lo que está haciendo y defendiendo a toda esta gente. Porque estoy seguro que su mamá también está con quilombo con la jubilación, con la pensión, que no le alcanza a llegar a fin de mes. Y nosotros no queremos venir a caernos a palo con nadie. Nosotros queremos venir a tener una charla más o menos coherente con algún político que defina algo, además de venir a caernos a palo. ¿Cómo la vende acá el jueves el paro general de la CGT? Y el paro es otra medida que va... Ojalá que en algún momento le abra los ojos a esta gente. Yo ya no se puede creer que este chabón porque ganó la elección en un ballotage con el 50 y pico por ciento de los votos pueda actuar como un dictador. Entonces le está haciendo lo mismo a todos los sectores. Al conveniado, al que no tiene convenio, al empresario PyME, a las obras sociales, a todo el mundo. Todo el mundo está sufriendo la política de este gobierno. Yo no entiendo quién se beneficia. Yo no entiendo cómo defienden a capa y espada de este gobierno. No entiendo cómo estos chabones y estas mujeres también defienden a este gobierno. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Si alguien me viene y me explica no, porque ustedes eran unos hijos de mil putas y no tenían los huevos llenos, bueno, listo. Votaron con odio, nos quieren muertos. Entonces digan que el escenario de violencia lo construyeron ustedes. No lo construimos nosotros. Porque ustedes son los que nos quieren muertos. O de hambre, o presos, o cagados a tiro por la policía. Entonces, cuando digo ustedes, digo este gobierno, esta policía, esas cosas. No, ustedes dos. Pero bueno, esa es la situación en la que estamos. Y yo sé que esto no nos vamos a dar por vencidos. Nadie acá se va a cansar. Cada vez que hacemos una asamblea viene más gente. Cada vez que marchamos viene más compañeros. La gente está perdiendo el miedo. Pero ¿sabés por qué pierden el miedo? Porque ya no tienen qué perder. Ya no tienen qué más perder. Entonces, antes el miedo era un valor. Pero cuando vos ya no tenés comida, cuando vos ya no tenés tu sueldo, cuando vos ya no tenés tu obra social, porque también te quieren sacar el monotributo, cuando vos ya no tenés absolutamente nada, lo único que te queda es la valentía para salir a defender lo que te queda, para defender a tu familia, defender a tu hijo, defender a tu mamá, defender a tu abuela, defender a tu hermano, defender a tu compañera. Y eso es lo que estamos viendo. Y esto va a ser cada vez peor. Yo no sé qué espera que pase mi ley. Mágicamente no se va a resolver nada. No van a venir los dólares. No va a pasar nada. Y va a haber tres o cuatro argentinos que van a estar felices. Va a haber tres o cuatro extranjeros que van a estar felices. Y van a estar destruyendo un país hermoso como es la Argentina. Por su gente, por su suelo, por su todo. Entonces, eso es... Y es odio, es odio, persecución. El problema no es la intermediación, como dicen ellos. El problema es que somos los argentinos para esta gente. Y las argentinas. El problema no es ni la organización social, ni el kirchnerismo, ni el peronismo. Para ellos el problema son los argentinos. Ellos no se consideran argentinos. Ellos son felices viajando al exterior, son felices leyendo una nota del exterior que dice que mi ley es esto y que lo otro. Con el titulito no la ven. Con el titulito no la ven. Los argentinos son los que no la ven. Papá, y vos gobernás para los argentinos. No gobernás ni para un yanqui, ni para un francés, ni para un africano, ni para un indio, ni para nada. Vos gobernás para los argentinos. Y los argentinos cada vez son más los que no te quieren. Y los que te quieren, o los que todavía te bancan, o los que vos decís que todavía te bancan, te bancan porque quieren sangre en la calle. Y si vos vas a gobernar para gente que quiere sangre en la calle, sos un hijo de puta. Punto. Como lo dice la canción.